Igual si hay noticias de Jorge Maciel. ¿Y pa' qué averiguamos si estás hablando con Jorge Maciel? Ay, no me vacile. Yo soy Jorge Maciel y no me replico, por favor. El mundialmente famoso deportista Jorge Maciel, que era esperado el día de ayer en Acapulco, pospuso su viaje a última hora. Sin embargo, su llegada a ese hermoso puerto puede ser de un momento a otro. No necesito que me como las uñas. Bueno. ¿Tú? Sí, señorita. La conferencia de Acapulco, señor. Lista. Bueno. ¿Con quién hablo? Jorge Maciel. ¿Qué? ¿Con Jorge Maciel? Eh, perdón. Este es don Gaspar, ¿verdad? Digo, Jorge Maciel no ha llegado todavía. Ah, vaya. Bueno, pues sigo estoy esperando. Y ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, sí, don Gaspar. No tenga este cuidado. Estamos aquí al pendiente. Conciente de la comisión. Mira, sé nomás de los sacrificios que estamos haciendo, don Gaspar. Usted no puede imaginar que tiene un cuartucho cualquiera. Falco de aire, como quien dice, no hay brisa. Y comida, pues, pues ni pensar, don Gaspar. Casi en ayuno, sacrificándonos constantemente. Pero como le digo a usted, usted tenga fe, no se desamorine. Sí, sí, don. No, no comprende. No, la comisión es fuerte, pero la alimentación es débil. Pues no, toda constitución aguanta, pero ahí seamos para que veste la lealtad del individuo. Sí, don Gaspar. Sí, don Gaspar. Sí, don Gaspar. No, 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 no hay que chilearte. ¿Dónde saldrá bien, don Gaspar? Sí, me saluda señora, don Gaspar. ¿Correcto? Hasta luego, don Gaspar. Don Gaspar. ¿Qué se me hace que de aquí iremos a parar a la cárcel? La cosa se puede poner fea, compadre. No se pondrá fea para usted, compadrito. Para mí ya se puso muy bonita. ¿Y cuando llegue el campeón de adeberas, qué? ¿Lo van a acusar de impostor? ¿Impostor yo? No, compadre. ¿Qué culpa tengo yo de que me agarren por quien no soy? ¿Y quién soy yo para llevarle la contraria? Que sigan las cosas como siguen. Que no tenemos derecho a vivir tampoco. Como decía mi tía, tú dices, nunca pidas que te den. Mejor que te pongan donde agarres. Pero, compadre, la cosa esta puede ser peligrosa. Usted no sea tonto, compadre, y no hable de hacer cosas que no sabe, hombre. Usted sabe que la vida nos ha cacheteado de afeo. Hombre, pues, este, tenemos una oportunidad. Pues, vamos a aprovecharla. ¿Qué es eso de que se me chivierte inmediatamente, hombre? Son cosas que, porque somos pobres, no tenemos nuestro carajoncito. ¿Qué caso? En la vida, como quien dice, hemos ido dos abrojos del arroyuelo por el pantano de la desilusión. Y así seguimos navegando en este buque de nafragios y de sufrimiento. ¿A qué le consta siempre que, que nos han tocado puras descalzas? Y ahora que agarro una con zapatos, ¿me baste a, a interrumpir mi felicidad? No llore, compadre. Lo he conmovido, ¿verdad? Pero es que usted no entiende la fisiología de la vida. Usted no tiene la suficiente cultivación para cambiar impresiones conmigo. ¿Usted sabe que es mi primera ilusión? ¿Usted sabe que quiero a Lucy? ¿Con qué voy a truncar esa dicha? Como dijo aquel gran amaturgo Chopin, si alguna vez en tu vida hay un rellito de sol por tu ventana, no la cierras y ábrela. Ábrela, deja que entre la dicha. Si hay un obstáculo, bríncalo. Si encuentras un agujero, llénalo de amor y llénalo de dicha. Que conviva tu alma. Como dijo también Bella Power, aquella frase que dijo este, que dijo este, que frase, que bárbaro. Qué bonito es eso, compadre. No sea tonto. Gocemos de la vida, aunque tengamos otra vez que volver al túnel oscuro de nuestra opaca existencia.